Y hoy arranca La Revancha y nos acompañan dos de los participantes. Estamos con Renato Rossini Jr. y Mauricio Mezzone. ¿Cómo está? Team Cariñito y Team Fenomenal. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Excelente. Hoy es el gran estreno. 7 y 45 PM. Ya saben todos, 7 y 45 PM. La Revancha. Hoy día es La Revancha. Hoy es La Revancha. ¿Y qué tengo por aquí? No te he contado. Y ya salió el nuevo recetario, el kit del recetario para los chefcitos. Así es. Y tenemos nuestro mandil oficial también. Y también yo estuve escuchando a Lorena que está anunciando todo esto. Es un libro para colorear, un libro con recetas. Si quieren tener este recetario para Navidad, este recetario... ¿Dónde lo pueden adquirir? Modela, modela. A ver, creo que me queda en un brazo. Sí, más ni por el brazo. Ahora los niños y las niñas en casa ya no tienen excusa para no ayudar. ¿Y dónde lo pueden conseguir? A ver, ¿cómo es? Escaneando el QR o en la página web oficial de Latina. Lo máximo. Me encanta. Pero chicos, a ver, ustedes han podido revisar los recetarios porque tenemos recetarios también de la primera, la segunda, la tercera temporada. El recetario kit también les puede haber ayudado con algunos tips. Este lo entiendo más. Claro. Es como más sencillo. Entonces, ¿qué van a ofrecer en esta nueva temporada, en La Revancha? No sé, a mí no me tengas tanta fe. Pero tú llegas a la semana final, ¿cómo no te voy a tener tanta fe? Demórate un poquito más. Yo me acuerdo como fanática del gran chef. No te la de de nuevo. Yo puedo decir eso, pero tú, ¿qué es? Tercer lugar, por favor. Por favor. Voy a ser bien, no he tenido tiempo de practicar. No he tenido tiempo de practicar, pero voy a... Yo he venido a divertirme. O sea, de la segunda temporada no volviste a entrar a la cocina. No, quedé muy triste. Yo creo que se las está guardando. Ah, bueno. Yo he venido a divertirme. Yo he venido a divertirme y a pasarla bien y a ganar. Ah, ok. Lo dijo, ¿ah? Y cuéntanos tú, Renato, ¿qué expectativas? Tú vienes acá. Estás más fresquito de la temporada pasada. Estoy fresquito. Voy a dar mi máximo esfuerzo. Eso sí, lo que no va a faltar esta temporada son las risas y los bailes. Y ojo, seguro va a ver esto ya como boquio. También lo va a bailar. ¿Ah, sí? También lo va a bailar. Voy a conseguirlo. ¿Cómo es? A ver, por favor. Yo voy a poner en medio los dos porque yo quiero salir. Ya, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha. Ya, va. Domenal. Domenal. La estoy pasando genial. Me encanta. De verdad que ha sido un hit. ¿Y tú qué canción? ¿Con qué nos vas a sorprender, Mauricio? Yo voy a cantar todos los programas. ¿Todos? Pero que a mí me han llamado para traer la cuota de belleza. Ah, entonces. No es la cuota de la música. No, la cuota de la música no. Pero voy a cantar y también voy a dar un saludo a todos los guau guau y a los miau. Ay, para tener que ser. Por favor, inviten a todos. Yo me retiro para que inviten a todos a que hoy no se pierdan ese inicio. Claro. Miau guau guau guau. Miau guau guau. Dice hoy, el día de hoy, a partir de las 7 y 45 por Latina, regresa el gran chef famoso. Y el sábado, ¿a qué es el sábado? A las 9 pm. No se lo pierdan. Y no se olviden, el mejor regalo de Navidad, el recetario para los chercitos. Y el mandilo oficial. Por favor, compren. Desde niños hay que enseñarle a los chicos a cocinar porque después no llegan a grandes y hacen un poco de rocha. Muchísimas gracias. También pueden adquirir los recetarios de la segunda y de la tercera temporada. Todo para Navidad. Lindo regalo. Buena Navidad. Muy bien. Muchísimas gracias. Muchos éxitos, chicos. Y yo les quiero contar que Latina...